Pasan 12 minutos de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales y vamos a entrar en la conversación que les prometíamos. Hace poco más de 21 años, el 31 de julio de 2002, una delegación uruguaya recibía la confirmación por parte del subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, John Tyler, de que se le prestarían 1.500 millones de dólares a nuestro país para cubrir la cadena de pagos y las cajas de ahorro hasta que el FMI hiciera su desembolso. Un año y medio antes, Argentina también había pedido un rescate económico de unos 13.700 millones de dólares al fondo, la cifra máxima que logró luego de varias negociaciones previas que habían fracasado. En todo ese tiempo, Uruguay no debió volver a recurrir a salvatajes de ese tipo, pero el caso argentino es bien distinto. En esas dos décadas, con varios gobiernos mediantes, se endeudaron varias veces con el FMI. El último acuerdo llegó la semana pasada, como ustedes saben. ¿Cómo es negociar con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo ha sido esta historia de negociaciones de Argentina y Uruguay, que hasta cierto momento fue muy similar y en estas últimas dos décadas terminó siendo divergente? Bueno, lo vamos a estar conversando con Carlos Stenedi, economista, uno de los negociadores por Uruguay ante el FMI en aquella crisis del 2002, y con Nicolás Sichevsky, también economista, gerente de análisis económico de CPA. Bienvenidos a ambos, ¿cómo les va? Buenos días. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Capaz que empezamos con una pregunta bien genérica a propósito de cómo era aquel FMI con el que negociaban Uruguay y Argentina en aquel momento, cómo es este, y cómo eran las historias de Uruguay y Argentina respecto al FMI que, como yo decía recién, y porque lo conversábamos también previamente en la tanda, no se había diferenciado tanto hasta aquella crisis de 2001-2002, y sin embargo sí terminó siendo muy distinta a partir de entonces. Diría que estamos hablando de un mismo fondo internacional desde el punto de vista de sus cometidos, quizás diferente en sus posturas. En aquel momento, viendo los resultados actuales, era un fondo monetario más estricto con los países en cuanto a que sus programas de ayuda tenían que estar apalancados con un programa macroeconómico sólido, con lo cual era lo que permitía hacer los desembolsos respectivos. Lo cual no siempre era coincidente con lo que los países proponían, como fue el caso de Uruguay, donde Uruguay tuvo una oposición frente al fondo en aquel momento, quizás hasta por una razón extraña. Nosotros proponíamos o queríamos ejecutar políticas que el FMI entendía que eran adversas para el país y que eran más heterodoxas, en el sentido de que, por ejemplo, en el tema de la corrida bancaria, tuviéramos que hacer un plan Bónex que implicaba canjear los depósitos de los ahorristas de los bancos por bonos, cosa que Uruguay se opuso frontalmente y medida que Argentina había ya instrumentado. Es decir, de alguna manera, el fondo había adoptado una estrategia para resolver la crisis que había en el Río de la Plata común para ambos países. Argentina adoptó esa medida. Nosotros de plano la rechazamos ya allá por el mes de mayo del 2002, diciendo que eso era violatorio de varios principios. En primero, violatorio de los contratos que los ahorristas habían firmado con los bancos, porque un depósito es un contrato. Segundo, porque violaba una tradición que el país tenía de cumplimiento justamente irrestricto de la ley. Y a su vez que, desde el punto de vista técnico, era una medida contraproducente. Por lo tanto, íbamos por el camino que se siguió después. Así que aquel es el fondo monetario que nosotros vimos. Hoy Argentina está enfrentando un fondo monetario que diría es más político que el que teníamos en aquel momento, aunque si bien en aquel momento la política también influyó, porque el principal accionista que era Estados Unidos, al final, estuvo de acuerdo con nuestra estrategia. Con nuestra estrategia, pero en realidad hoy el fondo monetario es, desde mi punto de vista, más político, y está tratando de resolver un problema fiscal. En aquel momento recordemos que lo que estábamos tratando de resolver era una corrida bancaria, que es mucho más difícil que un tema fiscal, porque uno en lo fiscal sabe o piensa que uno sabe cómo cerrar la brecha fiscal. En cambio, en un tema de corrida bancaria, también actúa lo que se dicen los instintos de la gente. No es tan solo un tema técnico, sino un tema de generar confianza. Por tanto, yo pararía acá. Esas son las diferencias que yo veo entre las dos realidades. Entonces, más allá del punto que se quiere atender ahora, que es un tema fiscal, también hay un fondo, cuando usted dice más político, que quizás esté más abierto a medidas más heterodoxas, o por lo menos a ser más comprensivo con las recetas que proponen los países. Bueno, no, lo diría en el sentido de más político, porque nosotros en aquel momento el fondo estaba mucho más cerrado o era menos flexible. Era una carrera contra el reloj. Nosotros teníamos una corrida bancaria en curso, que se iba acelerando a su vez, y el fondo estaba muy cerrado en su posición. No daba espacio para ganar tiempo. Cosa que uno en el caso de Argentina lo observa perfectamente. Le ha venido dando tiempo para irse ajustando y quizás pensando que... Tratando de evitar un mal mayor. También debo decir que el fondo, después del episodio del 2001, del 2002, 2003, con Uruguay y Argentina, hizo una autocrítica de cuáles habían sido las políticas que había estado llevando en aquel momento, y entendió que dar espacio a los países para que puedan acomodar sus políticas y puedan encontrar el momento de llevarlas adelante es muy importante para el éxito del programa. ¿Esa es la razón por la cual se explica que el fondo haya cambiado a ser un fondo más político o más tolerante ahora? ¿La autocrítica que hizo en 2002? Yo diría que la autocrítica fue a nivel técnico, porque el Fondo Monetario se maneja en dos niveles. Primero son los profesionales, que son profesionales muy capacitados, que tenían una visión en aquel momento muy estricta, y a su vez un directorio que se maneja por razones políticas. En aquel momento había, diría, una suerte de hastío con la situación en el Río de la Plata, en particular con Argentina, porque hubo un programa, ellos hicieron un programa importante y generoso para resolver los problemas de Argentina del 2001, y al poco tiempo el programa había fracasado. Había fracasado, y ahí entra el análisis. Fracasado por problemas de diseño técnico y fracasado por decisiones que se podían haber tomado equivocadamente según el Fondo Monetario por Argentina. Entonces para Uruguay, que era un país vecino, lejano, muy cercano a Argentina, para el directorio del Fondo era el mismo caso, era simplemente un apéndice de la misma realidad, y ese fue el desafío en el cual en aquel momento tuvimos que enfrentar para decir, somos distintos, queremos una vía distinta, y desde aquel momento hasta ahora, esas vías distintas han dado resultados distintos. Por eso sería tan importante que a Argentina le vaya bien en esta, porque si le va mal, van a hacer la autocrítica de vuelta a lo que habían hecho antes, digamos, se verán, dirán, esta nueva manera más flexible, que atiende más a la realidad de los países, tampoco dio resultado, pueden llegar a tener ese racionamiento. Puede llegar, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? En definitiva, acá hay que apostar a que todo va a salir bien, lo cual no asegura que salga bien, porque acá juegan otros aspectos. Nicolás, algo para agregar a propósito. Sí, a ver, concuerdo que la postura del Fondo está mucho más basada en aspectos políticos que técnicos, no solo pensando en el acuerdo o en las negociaciones que están teniendo lugar ahora con el gobierno de Alberto Fernández, sino también en su momento con Macri, y creo que en parte refleja una postura de intentar presentar o promover soluciones viables políticamente que no dinamiten a la economía y a la sociedad como sí podría ser en un caso en donde el déficit fiscal tiene que bajar en un año del 5 al 0, y eso obviamente generaría efectos complicados, y yo creo que más allá de que quizá esa termine siendo la solución por los hechos, el fondo no quiere ser el que tome la decisión de, bueno, mirá, te presto si haces esto. Y por eso es que, a ver, en definitiva, las pautas o los requisitos para los cuales el fondo ha planteado en las últimas renegociaciones han sido sistemáticamente no cumplidas, en particular a partir de este año con los efectos de la sequía que han hecho que el escenario, si se quiere, el escenario externo un poco más favorable que tuvo hasta ahora, se dé vuelta y hoy está en una situación en donde aparentemente hay un principio de acuerdo, pero todavía no está aprobado por el directorio a dos semanas de las elecciones primarias. ¿Y cuánto se puede confiar o cuánto el FMI podría confiar en Argentina con la situación económica brutal que tiene, que arrastra y que, como vos decís recién, no viene cumpliendo porque hace acuerdos que incumple sistemáticamente y ahora hay uno nuevo en la mira? ¿Se puede confiar en que Argentina...? Bueno, creo que también el fondo tiene un problema de que, hasta reputacional para ellos mismos, ¿no? Si en el fondo Argentina defaultea la deuda del FMI porque no la puede pagar y no llega a un acuerdo, el fondo también queda en una postura en donde uno de los subprincipales deudores se vuelve insolvente y básicamente el cliente más grande del FMI, que es Argentina, te deja de pagar, bueno, tenés un segundo problema y creo que no es un tema de confianza, a ver, creo que es un tema de que todavía no está claro cuál va a ser el rumbo que toma la Argentina independientemente de quién gane en las elecciones, cuál va a ser el rumbo en términos económicos para el año que viene o la siguiente administración. ¿Qué cree? ¿Cuáles son las perspectivas de Argentina en relación a este acuerdo? Primero, para ponerlo en contexto, la deuda con el fondo, que son 45.000 millones de dólares, puestos en términos de Producto Bruto del Uruguay, son 4.500 millones. Es más o menos un poco más de lo que emite la oficina de deuda nuestra. Así que no es un problema, no es el problema. El problema es que justo la insolvencia de Argentina es de tal magnitud que tiene esa dificultad. Si Argentina tuviera acceso a los mercados de capital, puede emitir la mitad, le paga la mitad contado y refinancia la otra mitad con el fondo. Así que acá el problema es la piedra en el zapato, es el vencimiento con el fondo monetario que genera toda esta ola de dificultades que a su vez se hace dificultosa porque no tiene acceso a la ventanilla voluntaria al mercado de capitales. Por tanto, la salida definitiva es, y que creo que es lo que el fondo está de alguna manera apuntando, ir corriendo la ruga mientras se va generando confianza para que haya una entrada voluntaria de capitales a Argentina vía mercado de capitales o vía inversión extranjera. Esa es la salida de largo plazo, es la salida saludable, es nuestra salida. Olviden que después del año 2002 tuvimos el evento con el fondo también de nuestro problema de deuda, lo resolvimos también a contracorriente de lo que opinaba el fondo, no hicimos un default, cosa que el fondo nos estaba sugiriendo. Y luego de ese acuerdo, de lograr el canje, que fue en mayo del 2003, a los cinco meses estábamos emitiendo deuda en los mercados soberanos. Claro, eso no lo puede hacer Argentina. Bueno, pero ¿por qué lo pudo hacer Uruguay? Primero porque no hizo el plan Bónex el año previo con la corrida bancaria. Mostró de que tenía voluntad de hacer cumplir las normas. Para lo cual, a su vez, para lograr eso, le ofreció al fondo un acuerdo fiscal estricto. Es decir, Uruguay apuntaba y aceptó un resultado fiscal de 4% de superávit primario. Programa y superávit primario que el Frente Amplio, en su primera administración, cumplió de manera irrestricta. Esto vale la pena rescatarlo. Es decir, Uruguay, como país, a pesar de un cambio de gobierno de signo político totalmente diferente, siguió cumpliendo. Con lo cual, eso genera lo que hoy estamos viendo, es decir, que Uruguay tiene un grado inversor el mejor de América Latina. Es decir, que estas cosas se van construyendo a lo largo de décadas y cuando uno da un mal paso, después recuperar o dar vuelta a la página es muy complicado, pero es la única manera. Por tanto, el Fondo Monetario tratará de ir corriendo los vencimientos hacia adelante para que la economía argentina crezca, primer punto, tiene un potencial de crecimiento muy alto, ir regenerando confianza de manera tal de que la balanza de pagos se empiece a nutrir de fondos frescos por inversión directa, por repatriación de los propios argentinos que quieran traer sus recursos para invertir en Argentina y por emisión de deuda. Temas, estos tres que acabo de mencionar, que hoy están totalmente cerrados. Por tanto, eso sería... Cerrados diciendo, o sea, que las perspectivas son de que eso no va a ocurrir. En el corto plazo no va a ocurrir, porque si ocurriera, no tendría que estar negociando, en definitiva, 4.500 millones de dólares para Uruguay. Lo quiero poner en esos términos para que se pueda entender la magnitud de lo que estamos conversando. El canje de deuda que recién mencionó usted, el éxito que tuvo, fue posible gracias a la confianza que tenían los inversores en el gobierno uruguayo, en gran medida. Claro. De no existir esa confianza, el canje de deuda... Por supuesto. No hubiese salido de todo bien, y esa confianza argentina hoy no la tiene, no tiene crédito internacional. No. ¿Qué debería hacer el futuro gobierno argentino para recuperar la confianza del mercado? Pagar. Y generar confianza. ¿A través de qué puede generar confianza? Bueno, entramos en otro escenario. Es decir, Argentina siempre, por distintas razones, no lo voy a juzgar, pero estos son hechos, los inversores, tuvo una secuencia bastante intensa de defaults de su deuda. No les pagamos y que se queden, le decían a los inversores. Claro. Digo, si cuando uno, en el año 2002, principio del 2002, el Congreso aplaudió un default de la deuda, y usted tiene un bono de ese país, bueno, ya ahí se genera... No se levanta más. No sé si no se levanta más, porque tampoco, cuidado, los mercados tienen memoria débil, a Macri le prestaron. Así que, de vuelta, el tiempo es un gentil hombre, hay que tomar tiempo, Argentina tiene todo el potencial para, a mi entender, para salir de este atolladero, pero es una salida compleja, porque no tan solo es ajustar el tipo de cambio, sino que tiene que sincerar precios relativos, tiene distorsiones de precios relativos muy distorsionados, y a su vez hay un tema ideológico. Entonces, en lo ideológico no entra la razón, entra una visión del mundo que no se compadece con los mejores intereses de Argentina. ¿Y qué tan a favor le juega al gobierno actual argentino, pensando en las elecciones que son este año, el haber conseguido, o estar cerca de conseguir este préstamo? Lo que pasa es que lo que se está negociando ahora no son nuevos fondos, sino es simplemente... Refinanciación de deuda. Claro, patear para adelante las amortizaciones de la deuda, unos 7 mil millones de dólares, para el año que viene. O sea, en definitiva, el acuerdo lo que permite es llegar a las elecciones de agosto y eventualmente de octubre sin este problema, porque en definitiva, hasta ahora, Argentina venía pagando sus amortizaciones y sus intereses con reservas y eventualmente con intervenciones en el mercado cambiario, y la estrategia y la profundización de la crisis o del estancamiento, en definitiva, lo que ha hecho es que se hayan acabado las reservas. En definitiva, de hecho, las reservas son negativas, las netas, y es de voltear la deuda con el FMI o que te la pateen para adelante, y ahí viene un poco la discusión de cuál es el mejor escenario para el FMI, que no te paguen y generar este problema, o, bueno, esperar a una nueva administración, y creo que un poco es a lo que se está apuntando. Ahora, la duda que me surge en relación a lo que comentábamos acá, ir corriendo la ruga hacia adelante, o sea, Argentina ya viene haciendo de alguna forma esto, y porque no se aplica el manual más ortodoxo y no se asume el costo social que puede tener un ajuste de las dimensiones que necesita, se apuesta un poco al gradualismo, como se hablaba tanto durante el gobierno de Macri, e ir viendo si en algún momento pasa algo en esa economía que se termine generando la confianza para poder hacer frente a la deuda. ¿Ese escenario ahora es posible? ¿O vamos a volver a esa discusión, incluso si cambia el signo político, de si se va un gradualismo o si hay que tomar un paquete de medidas más radical, aunque suponga un ajuste que podría ser dramático también desde el punto de vista del costo social? Y bueno, creo que, a ver, como decías, hace prácticamente 10, 15 años que Argentina viene estancada, o sea, la economía no crece, salvo pequeños vaivenes, pero en definitiva uno mira el PIB per cápita hoy en día, y es el mismo que tenía Argentina en el 2008, 2009, y sobre todo a partir del fin del boom de los commodities, pero incluso un poco antes, recordemos que las retenciones arrancaron fueron en el 2008, y ya en 2013, con un escenario más adverso, empezó el CEPO, empezó la estatización de YPF, que hoy está pagando, y esa sucesión de parches hace que cada parche tenga un efecto menos, tape menos el agujero que el parche anterior, y creo que la dificultad de, a ver, la dificultad del gradualismo hoy en día es que necesitas que alguien financie ese gradualismo, y claramente los mercados privados no creo que suceda eso, y fondos frescos requerirían préstamos de organismos internacionales que no creo que estén, y en definitiva también es complejo pensar en, si el FMI dijera, bueno, vayamos a una solución estilo de la de 2019, en donde el ajuste fue, el resultado fiscal bajó a prácticamente que a cero, eso con elecciones en dos años, porque en definitiva el que asuma en diciembre ya va a tener que estar pensando en las elecciones legislativas de octubre de 2025, y eso en definitiva genera que, si no se traza un rumbo claro, sobre todo con un mínimo grado de consenso entre los actores políticos. Eso es lo que iba a decir, porque Steneri puso el ejemplo de que Uruguay cambió de signo político radicalmente, y se mantuvo en el plan fijado, Argentina tiene un divorcio, una grieta, cuando usemos la palabra común, tan grande que impide que se lleguen a ese tipo de... Hay un problema político que está por encima del problema económico. El problema no es solo en la discusión, en el transcurso de las elecciones o del año electoral, sino que después salgo a incendiar la pradera cuando asume el próximo gobierno, cualquier solución se vuelve inviable. Es lo que pasa, es lo que viene pasando desde hace años, y lo que parecería que va a seguir pasando. No hay señales de que, o por lo menos las señales que hay son muy tibias, y cada uno que levanta la mano en la Argentina diciendo, bueno, acá tenemos un problema político, tenemos que terminar con esto, lo masacran, el propio periodismo, en fin. Sí, totalmente de acuerdo. Y seguido masacrado. Volviendo a nuestro 2002-2003, ahí hubo dos elementos cruzados, sociales, un presidente con una idea clara de a dónde quería ir, sin medir costos políticos, y un ministro de Economía que justamente apaciguó o apaciguaba los espíritus de aquel momento. A Chubarri estamos hablando. A Chubarri. Por lo tanto, más allá de la técnica, que era lo que podíamos nosotros como asesores o la negociación, que era lo que podíamos aportar, había por encima una cosa muy importante. Un rumbo cierto, del cual no había posibilidad de cambio, salvo que fuera un cambio necesario, y un ministro que iba lubricando y acomodando las distintas partes para generar ese estado de, digamos, de paz. De decir, bueno, es un camino duro, entiendo lo que está pasando, pero es el camino. Acá, esto es así en una crisis como la que tuvo Uruguay, como la que tuvo Argentina, como la que tuvo Grecia. Esto se sale todos poniendo hombro con hombro, aceptando cada cual la carga que le toca, unos más, otros menos, para algunos justificada, para otros injustificada, pero es así. Y no hay otra. Es decir, todo lo demás es accesorio. Que es inviable, o por lo menos es fácil pensar que eso en Argentina es inviable porque, primero, la responsabilidad y a quién le toca la carga es muy difícil que cada uno de los dos lados la acepte y después que se pongan de acuerdo en salir juntos, ¿no? Bueno, quizás yo quisiera ponerlo, me quiero poner de optimista. Porque la vida, en definitiva, demuestra que siempre en algún momento aparece el hombre para las circunstancias. A veces es más fácil, a veces es más difícil, pero una situación como esta no es permanente. Uno lo puede mirar a lo largo de la historia. Hay países que dicen, bueno, esto desaparece y, bueno, surgen. Yo tengo la esperanza de que en un país que tiene tanto, no tan solo desde el punto de vista de los recursos humanos, tanto de contenido social, de intelectuales, de profesionales, etcétera, etcétera, que aparezca la persona o la conjunción de personas que logren destrabar poco a poco esta situación y tengan una mirada larga y salgan adelante. Con esa pequeña luz que prende Steney sobre el final de la nota cerramos la entrevista. Carlos Steney, Nicolás Sichewski, muchísimas gracias por estos minutos. Muy amables. Muy amables.